¡Hola a todos! ¿Cómo están? Por acá Miguel Miranda de Match 99.3 FM en la Ciudad de México. Tenemos una sorpresa muy especial para ustedes. Estamos con las cabezas de uno de los festivales más importantes del mundo. Estamos hablando de EDC y hablamos de la edición EDC México. Estamos por acá con Pascal Rotella, el creador de EDC y nuestro querido Lazer, director de festivales en México. ¿Cómo te sientes de estar aquí en la Ciudad de México? Me siento agradecido, me siento muy feliz. Ha sido un tiempo muy largo. Platicamos acerca de lo increíble que es México para EDC, uno de los países más importantes para este festival. Pero el día de hoy queremos platicar de algo muy importante que a mi parecer gira en torno a todo esto, pero tiene que ver más con un sentido humano. Bueno, el éxito. ¿Cuál es tu concepción de éxito en este momento de tu vida? Pero yo creo que algo que estoy súper agradecido es poder traducir el éxito en lo que yo hago, en lo que me dedico y en lo que hacemos como empresa, en cambiarle la vida a la gente, en poderle dar uno de los mejores días de su vida. Algo que realmente añoramos nosotros trabajarlo y la gente y nuestros headliners en vivirlo. Yo creo que esta edición va a ser por un lado, podemos hablar de la grandeza del escenario, la grandeza de toda la producción, la grandeza de la experiencia, pero yo creo que va a ser algo muy cercano a nuestros corazones porque es el reencontrarnos después de mucho tiempo. ¿Qué piensas sobre el suceso? El suceso. Oh, yo me pincho cada día. ¿Sabes? Me encanta, estoy muy apasionado por lo que puedo hacer y estoy agradecido de que puedo hacerlo. Tengo la misma energía y amor por eso como cuando empecé, cuando era un adolescente. Y, um, 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 you know, happiness is success and I'm, I'm happy because I get to do what I love. Do you have a favorite rave in your life as a young, as a young boy? Favorite rave? I have a handful, I'll tell you. Yeah. Because they're, they're all different, but I love them the same. Before, not my parties, right? Other parties. There was a party called, uh, Papa Ranch. Okay. There was a party called Apocalypse and there was a party called Aphrodite's Temple. Those were some of my favorites. ¿Qué tenías en mente antes de, antes de traer EDC a México y de empezar a ejecutarlo? ¿Tenías algún plan a seguir? Que EDC me ha ido educando mucho, o sea, tanto, tanto, tanto la inspiración que es Pascual, su equipo, nuestro equipo, los headliners, eh, todo el mundo me ha ido, me ha ido un poco instruyendo hacia la mejor manera quizás de, de, de hacer festivales. EDC un poco es mi casa. Y, y, y antes de EDC digo, sí, hacía eventos, pero no hacía festivales y no hacía el tipo de cosas que, que, que hoy en día puedo concebir. What do you have in mind when you hear the word happiness and, uh, EDC? Well, happiness, I think about family and I think about the headliners and, uh, the music and the positivity that comes from this culture. Those things are all happiness to me. If you come back in time and, uh, do something different in your life, what would it be? Um, I might have been, uh, full-time surfer. Really? Do you like surf? Surfer in Mexico, in Australia? I don't know. Uh, I don't, I can't see myself doing anything else but this. Gracias, algo más que gustes agregar acerca de EDC para la gente que nos está viendo. Igual van a escuchar, no, millones de veces, pero hasta que tú no te la creas, el sueño no muere. Y, 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 y pues eso, ¿no? Que, que si tienes un sueño y tienes algo que quieres llegar, pues nunca te rindas. Por acá Miguel Miranda de Match 99.3, la clave del éxito, EDC, dos de las personas más importantes en la industria de la música, no solamente en México, sino a nivel mundial aquí para ustedes a través de Match y iHeart Radio. Hasta la próxima.